Ese gol un mensaje en el casucillo, acá en esta fila, en esta fila que no se han tomado en cuenta. ¿Pero hizo un golpe de autoridad en esta victoria? No, no veo esa forma. Todos los partidos son iguales. Es un equipo grande. ¿Qué sentiste cuando notaste ese golpe? Contento, un jugador que no mete un gol y no se ponga contento. ¿Aguantaste la celebración? Sí, sí, por respeto, respeto. Hace meses y medio ellos eran mis compañeros. Y bueno, tengo que respetar eso, pero igual por dentro sentí esa emoción que siente cualquier obrador. ¿Cuánto significa esta victoria? ¿Cuánto significa esta victoria? Bastante. Tenemos que despegar nuevamente. Es posible que nos queden en bajo y bastante brutal.